Ella vuelve otra vez, y me tiene a su pez, con su sexividad Me atrapa a quien, su perfume siento aquí, y su roce va a ir with me Sí, 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 bipolar, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b La mañana despierta conmigo Puede que tal vez recuerde esa noche Sí, 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 bipolar Sí, 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 es bipolar Esta es bipolar Sí, 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 es bipolar Sí, 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 es bipolar Cómo no lo pude ver Otra vez Las palmas Sí, 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 es bipolar Bim, 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 bipolar Sí, 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 es bipolar Esta es bipolar Sí, 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 es bipolar Esta es bipolar Cómo no lo pude ver Otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! Ella es Bipolar, cambia la conversación, cambia su decisión What you're looking for, come on, come on What you're looking for Bipolar, bim, 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 Bipolar Sí, 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 es Bipolar Ella es Bipolar Sí, 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 es Bipolar Ella es Bipolar Oh, oh, no lo pude ver Otra vez Tú eres Bipolar En tu roleta que soy yo Tú eres Bipolar En tu roleta que soy yo Tú eres Bipolar En tu roleta que soy yo Eres Bipolar Sí, sí, es Bipolar Tú sabes que me buscas Tú sabes que me buscas Tú sabes Tú sabes que me buscas Tú sabes que me buscas Tú sabes que me buscas No puedes negarlo Tampoco sentirlo Esto se está pasando Tú sabes que no puedes No puedes dejarlo Uno, dos, tres, va Sabes que tú me buscas, ah Que te gustó, ah Que me buscas, él no sabe Sabes que tú me buscas, ah Que te gustó, ah Por eso te atraigo Hay un interés que no puedes llegar No puedes escapar Sé que hay cosas que se dan Oportunidad en la cama Sí se dará Fuego en la habitación Tú sabes que me buscas Sabes que me buscas Fuego en la habitación Tú sabes que me buscas Sabes que me buscas Tienes que me buscas, ah Que te gustó, ah Chau Sabes, sabes que tú me votas, que te busco por eso te atraigo Se da acción, se da acción Me buscarás, no lo tienes, me buscarás Tú me buscas, que te busco, que me buscas y lo sabes, tú sabes que tú me buscas, que te busco. Por eso te atraigo, I know you want me. Tú sabes que tú me buscas, que te gustó, por eso te atraigo